Bienvenidos amigos de youtube, aquí les cae el orcevax y estamos en... Bienvenidos a otro video de raideos, hoy verán posiblemente lo más raro y gracioso que pueda pasar en un turnet al momento de raidear Así que nada, transición y empezamos con el video Quito la de abajo y pongo la de arriba bolio Se va a morir este, se va a morir Le sacaste la empuja a la tabla Pero fue bolio, sin querer bolio, yo lo sabía No, bolio, digo, voy a sacarla de abajo y pongo la de arriba y justo salta bolio el pibe Oye, alguien puede ir a buscar más tablas fuera de banda No, para, el LATAR está sacando las tablas de abajo bolio A ver me dijiste que faltaba tabla, yo estoy llevando Por favor, por favor Bolio, no se vayan a caer que no podemos subir más después bolio No, me caí bolio Me muero bolio, me muero, me muero TPA, MISU, ahí te mantea, acéptame bolio Me muero, me muero, me muero Bajen, 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 no puedo colocar esta Quieto, quieto, no se muevan, no se muevan LATAR, LATAR, LATAR Pero la concha la de arriba bolio LORDO, salta bolio, cagaste Bueno, para, para, para bolio No, para, 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 para Saquen la cabeza, la concha de su madre ¿Qué es esto bolio? ¿Cuándo? 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 Una pierna del LATAR, eh bolio Bueno, para que no veo donde está bolio, la otra tabla Dale, estoy queriendo colocar la concha de su madre Dale, ahí puse Ahí está Suban No te muevas, puja, va, sale de ahí bolio Que estoy sacando la tabla bolio Saigan bolio Saigan de acá bolio, no veo nada Saigan de acá que no veo nada bolio No, 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 me cae yo también bolio No, yo me salvé bolio Misúa, aceptame, aceptame, misúa Me pueden jurar bolio, me pueden jurar que tengo 14% de vida bolio Ah boli, tres Kamanama, vamos Aquí arriba, aquí arriba está lo bueno Nada amigo, ¿y ahora cómo vamos a subir hasta ahí? Pero escúchame, yo ahora... Nooo, amigo mira por acá Mira, mira, mira el olfato que tiene este hijo de puta Mirá, mirá, abran esto, abran el refri Mirá, mirá ¿Qué hay bolio? Déjame ver boludo Déjame ver Uy No me dejan ver boludo Dejame la primera heladera boludo Yo también quiero comer boludo Porque acá si rompemos, no vamos a quedar sin suelo El que arriba no gana, vos tirá, rompe Ponlo arriba, ponlo arriba, no, pero abajo no Pará, vamos a hacer una cosa, vamos a sacar las tablas Escuchen, voy a sacar las tablas que hay acá En el gozo, en este armario Sí, me parece impecable Y si se rompe el suelo, colocamos las tablas y ya está Listo, ahí voy, ¿eh? Poco acá El Atar está en pelota, literal No sé ni qué hace aquí en la tarde No, yo llegué el último momento No sé ni qué hace aquí en la tarde Bueno, voy, ¿eh? Niño que te va lejos, perro 3, 2, 1, 2, 1 Periodismo, periodizamos la primera plana 1, 2, 1, 2, 1 Periodizamos la primera plana ¡No! ¡No, se cae, boludo! Vuelve, vuelve para arriba, vuelve para arriba Uy, Dios, no, boludo Pa, boludo, eso es increíble, boludo ¿Cuántas cosas hay? Hay un montón de granadas Para, 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 boludo Déjeme poner el suelo, déjeme poner el suelo, boludo Ponga el suelo, pon el suelo O sea, agarra de acá, boludo ¿Cuántas cosas hay acá? Ah, no, espéreme, espéreme Tengo una idea, tengo una idea Ya, ya vengo Vaya, ¿no? H, hay HMG box Mira, la eco, boludo, acá está La que, la que perdimos Matamore Ah, hay que agarrar las cosas mirándolas, ¿eh? Sí, sí Porque no... ¿Qué es esto? ¿Qué vale la pena agarrar? ¿Nike Corre? No, eco TPA, TPA ¡Nike Corre! Muja, muja, acéptame, corre Tengo tres, dos, una coja encima Ah, agarramos toda la granada, ¿no? Sí Sí, sí, acéptame, cuatro Acá hay una bala del tanque de guerra Dos balas del tanque de guerra Acéptame, porja, muja, acéptame Espérame ¡Es el Rocket, boludo! Del Rocket Launcher No será de acá, ¿no? Voy a romper el locker este de acá arriba, ¿eh? Ahí dos, ahí una ca... Ah, la licoría no sirve para nada, ¿no? No Eh, tío, agarren armas, hagan lo que apretan y hagan... Bueno, ¿no? ...láminas de... de esto, va a ser como ahora? Che, ¿qué mejor la Sobenacov o la Night Raider? A Night Raider Mmm, depende Night Raider ahora sí La Sobenacov daña mucho, pero tiene mucho mejor, boludo Literal, el Nathar, boludo Se vino acá, boludo, a... a robar todo generalmente, boludo Yo vine, en bola me llevo de todo Bolidad A ver, cuidado, 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 que sigo ando Es verdad, no hemos conseguido, Rafa Ojo, más cargada Despacio, pa' que... Para el Nathar Yo estoy agarrando todas las granadas, ¿so seguro? Vamos, yo también quiero Ahí va No, no, no No, hijo de puta, boludo Ojo, a ver, ¿qué había? Ahí, ahí, ahí vuelve, ahí vuelve Ojo, acá había cosas buenas Ah, mira, 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 para hacer C4 ahí, acá A ver, ¿qué había ahí? Nada interesante A ver, que sube ¿Qué parte de la Iago no mete TPA, soy punto? Uy, me caí TPA, Nathar No, a mí me va a dar la idea encima Ya te acepté, pero no sé si cuenta Misu, 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 acéptame, acéptame y suba TPA, ah Apareció que la acepté, ¿no? Me muero, me muero, me muero Me morí La acabo de agarrar Llevaba a mí, era el tirano Ya, ya me quedé sin bala No, ahí está Salió, salió de... Ojo, el rocket, ¿eh? Bala, bala de eso Vos parecés 4, otro C4 Y no estés que granéis Esperate, sí ¿Dónde iba la... de la matamora? Sí Tengo la High Calibre, es la High Calibre Ah, mirá, es de la Eco, boludo Dale, vamos Ahí está, a ver Ese no vuelve, creo que no vuelve ese Ah, no, ahí volvió ¿Era una de la 11? ¿Qué es? ¿GPS? Una mina Vos pará, y ahora hay que subir acá arriba, ¿no? Sí Depende Si, 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 si me suba se pusiera a conseguir el Clan Metal, capaz que subimos A puta madre, Natar Capaz que ahí podemos subir, viste Salgan, 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 yo tengo cosas Ay, Dios mío Estoy llevando cosas para subir Seguimos subiendo ¿Cómo querés subir acá, boludo? ¿Qué puso esto, boludo? Se cayó el lino ¿Cómo pretendés subir, boludo? ¿Soy enano, boludo? Una cama ahí, boludo ¿Y abajo de esto? ¿Cuántos pisos hay? De uno, una de la mamá Tres perijos de puta Ah, yo tengo más rabo explosivo Ah, pasame acá, boludo Está listo, dos C4 Ah, no, tres, tres Ahí está Listo, tenemos los mismos C4 con los que vinimos, eh No, ven, baja donde te digo, ven Voy El cristal Claro ¡No me caí, boludo! Mándame, mandame, mandame No me vayas a mandar a mí Porque estamos a la orden Eso, eso, eso Eso Me mató un todo mal Ahí se caí Que retrasado Eso moludo Que tengo puro Ah, si eso boludo Te tubeso, no culpando eso Ah, no guayos, limpiame bien el indio Tengo dos paraguayos limpiándome el indio Eeeh, boludo, what the fuck? Ay, me cayó Pará, a ver si rompemos uno solamente para ver si tiene algo Buena, Nathar, si te ocurre Ahí está, chica, un C4 Filtro, para mí Matamores, matamores Entonces hay cosa acá Ahí, ahí, ahí Voy a romper, eh 3, 2, 1 y vamos Te mando, TPA, Nathar Es que acá hay todo en el fondo, la puja madre Ya voy, boludo Ya vamos, pará que vamos a revisar acá abajo Acepta, acepta TPA, ahí la acepta Yo creo que hay otro doble foto, si Buena, bien Eeeh, si Habían cosas, eh, pero nada interesante Tienes presente Guau, uno binocular Guau Menos mal, uno binocular Eeeh, una máscara de gas Y otra ace Con una mira por 16, boludo Y bueno gente, este sería el final del video Sé que es un video bastante corto Pero bueno, espero que te haya gustado Si es así me puedes dejar un like Suscribirte al canal para más contenido Y nos vemos, hasta la próxima, chau 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 ¡Gracias!